1 1 3 3 4 5 5 5 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 16 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 ¡Gracias! ¡Gracias!